¡Tarrimanía! ¡Mierro viejo! Finalmente ya se llegó el día, la hora de no andarla viendo ni en barco, ni de lejos, ni en foto, ni en periódico, ni en televisión. Se va a estar en el centro de la torre y recorrerla de punto a punto. Pasaporte. Yo lo traigo aquí. El tuyo también. Finalmente estamos en la torre. No sé de dónde voy a sacar fuerzas para subir, pero yo subo. ¿Te gusta aquí, amor? Sí, amor. ¿Podemos volver cuando nos casemos, amor? Yo no considero París en luna de miel. Yo me puedo ir a lombi, yo me puedo ir, no sé, al rancho, yo me puedo ir a Mazatlán. Puede ser nuestra luna de miel aquí. A mí no me importa que sea París para venirme en luna de miel. ¿Qué te gusta? ¿Cómo lleva agua ese río un año aquí? Hablarle a Larry de boda o de luna de miel es como hablarle a la pared. ¡Guau! Aquí guardaba, uy, ya está miedo. ¡Nos mames! Estaba corriendo un aire de la madre. Estaba haciendo un venterrón muy feo y aparte estaba muy helado. ¿En qué momento no traje mi buf? Nos equivocamos, yo creo que nos íbamos a traer una máscara de El Santo y de Blue Demon para representar bien a México aquí en Europa porque sí estaba haciendo un fríazo. Yo estoy feliz acá arriba, con viento, con huracán, no importa, yo estoy feliz. ¡Qué padre! Se ha aguantado la torre, siento. ¿Cuántos años hicimos? Once. Once y... ¡Ay, pégale menos el aire acá! ¡Ay, a qué ciudad es! Es París, ¿no? ¿Verdad? Sí, amor. Bueno, mira. Bájame el de este. Vamos, chaparrío. ¿Qué va a ver ahí arriba? No, fíjense ahí. Voy a dar un poco a Kenia para que mire París, ya que está queriendo ver la luna y la estrella, y nosotros no vinimos a ver la galaxia, sino vinimos a ver la ciudad completa como se mira desde lo más alto de la torre. ¿Está bien, da? ¡Guau! Sí, da. La vista desde acá arriba está lindísima, pero no encuentro la torre. ¡Órale! Ah, no, es que estamos arriba de la torre. ¡Váyanse a Larry! Son una foto aquí mirando por el mirirón. Por el mirirón. Vaya. Larry ya está aburrido, ya se cansó, y también que nos la estábamos pasando. Ya, vámonos a la vida. Ya tiene. No te quites la veluta. Honestamente pensé que íbamos a estar más solos, pero bueno, aquí hay más gente que en el mercado allá de Culiacán. Así que... ¡Ah, míránle a un b***o! Vámonos. Yo tomo una foto que con esto, que con el culo y con la esa. Vámonos a la b***o. ¡La Rimanía! ¡Diarro viejo!